El mundo se pregunta ¿Qué es la nueva mística? Los rumores ya son varios Pero explicaciones no hay Y su carácter misterioso Se está aún por develar A lo largo se siente, se siente un caminar Que anuncia la llegada De un nuevo intento por explicar ¿Qué es la nueva mística? ¿Qué es la nueva mística? El movimiento expresivo de lo vivo Pero no sin tradición Guiando el misterio Hacia su revelación Nueva mística soy yo Nueva mística Soy, soy tú Tu música constante, tu música constante, tu música plena Que irrumpes Que irrumpes En el postil, en el postil, en el postil Nueva mística soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy Dios, soy Dios, soy yo Soy tú, soy tú Movimiento expresivo, expresivo, expresivo Movimiento expresivo de lo vivo en contra de la religión Guiando el misterio Guiando el misterio Hacia una liderazgo Chántis, chante, chante Chante, chante Chante y por imp��면 Chante y por impocalypse ¡Gracias! 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 Lo que se denominó como Free Jazz, que de alguna manera podríamos decir que es la principal corriente que nosotros tomamos, que en particular es la tendencia coltrainiana, la tendencia que desarrolló John Coltrane en los años 60. No solamente él, obviamente hay muchas otras figuras en la historia del jazz que son importantes, pero eso es parte del mismo continuo que es todo el jazz. O sea, es lo mismo que a lo que pertenece Louis Armstrong, a lo que pertenece Duke Ellington, a lo que pertenece Mon Charlie Parker, D.C. Gillespie, es lo mismo. ¿Por qué pasó por todo ese proceso? En toda su carrera, grabando discos. Cada vez fue evolucionando la influencia más que nada como a la forma de cómo se plantea la música, como a dónde va en realidad, a dónde se desarrolla. En nuestro caso las influencias son muy importantes porque, por ejemplo, nosotros, lo que nos une a nosotros, por ejemplo, dicho que somos ocho músicos, y todo lo que nos une es que tenemos una visión parecida, una interpretación parecida de la historia del jazz. Lo que nos une a nosotros es que igual tenemos esa visión unitaria de lo que es, de lo que ha sido toda la corriente de la historia del jazz. Porque la fusión, para mí, es como tú tienes dos estilos distintos, los juntas y sale otra cosa, los pega y sale otra cosa. Y el jazz, por ejemplo, tú ves el jazz de Louis Armstrong sonado de una manera, después el jazz en la época de la orquesta, de que a un bass y Duke Ellington sonaba distinto, después la época del pop son otra cosa, en la época del rock pop son otra cosa, en la época de los 60 sonó otra cosa y cada diez años cambiaba. Entonces, el continuo del jazz es lo que tiene en común, más allá de que suene distinto la música de distintas épocas del jazz, es que es una continuidad que evoluciona. El jazz es lo que tiene en común, más allá de que suene distinto la música del jazz. El jazz es lo que tiene en común, más allá de que suene distinto la música de distintas épocas del jazz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!